Viajar a la selva central es una de las mejores decisiones de tu vida y para que disfrutes plenamente tu viaje, te presentamos la guía del viajero Casablanca. Para empezar debes escoger la mejor empresa de transportes, donde te guíen de manera personalizada y brinden la mejor seguridad. Para que empieces a disfrutar desde que subas al bus. Luego realizarás un viaje de 8 horas de duración, pasando por ciudades como La Oroya, Tarma, para finalmente llegar a San Ramón. Una vez aquí, solo relájate y deja que nosotros nos encarguemos. Porque te hemos reservado un lugar especial de la selva central, con el disfrute que buscas y las comodidades que necesitas. Siente la mejor combinación de sabores en el mejor ambiente. Donde relajarte y disfrutar serán tus únicas preocupaciones. ¿Estás preparado para vivir esta increíble experiencia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!